Ahí viene, ahí viene Oh my god, que impresionante Hola amorcito, fíjate que Dios es increíble ¿Qué pasaron? Nos encontramos nada más y nada menos en una asignación para National Geographic en el Delta de Locabango en África Con el objetivo de lograr una foto a un elefante haciendo snorkel Hoy me acompaña Eric, mi amigo y editor de la revista Con quien hemos tenido asignaciones en todos los continentes del mundo Ya prácticamente somos como hermanos El Locabango es de los últimos lugares en el mundo Donde los animales realmente están en vida silvestre Sueltos, sin cercas que rodeen el parque Es que cada vez que vamos a asignaciones con Eric Él tiene la parte en que se disfruta el lugar Yo tengo que estar súper concentrado O sea, me frustra estar solo concentrado Y estar tomando las fotos, viendo la luz, viendo todo lo que se puede Pero Él tiene el poder De sentir todas las emociones Es lo que es Como escritor uno tiene que estar Atento a todo lo que pasa alrededor Para poderlo plasmar de manera vívida En las historias Hay que estar siempre al pendiente De las emociones, las sensaciones Todo lo que uno vaya viendo, sintiendo, experimentando Durante la asignación Es bien importante para plasmarlo dentro de la historia Y que no solo resulte algo informativo Para el lector Sino también entretenido, interesante Y vívido La National Geographic publica historias Y eso es lo que venimos a hacer ahora al Delta de Locabango Una historia Y no nada más un registro A ver, vean allá Ya tenemos al primer elefante Un elefante macho Estos elefantes normalmente Deambulan solos Por la sabana africana Cuando corren por huir del miedo O embestir una amenaza Pueden correr hasta 40 kilómetros por hora Uy, se lo metió en la oreja Está rascándolo Qué luz marina Aló, sí, amor Me estoy portando bien, gracias Poe nos acaba de avisar Que ayer vio una manada de elefantes Por cierto Aquí te va otro dato interesante De los elefantes Ellos manejan una estructura social De matriarcado Es decir La mujer Manda La verdad Que con Poe Lo está yendo bastante bien Y las habilidades Que tiene Poe Como guía Son increíbles No solo en el manejo Sino además Que mira señales Si hay aves Que están haciendo alarmas O babuinos Que están haciendo alarmas Por si hay algún depredador O si las huellas De ciertos animales Son frescas Y ya pasó algún automóvil Encima de ellas Un montón de cosas Que son clave O sea El hecho de tener un guía Como Poe Es clave Para poder generar El material De calidad necesario Para National Geographic Ya después de horas Me doy cuenta Que encontrar los elefantes Es más difícil De lo que pensaba Ya por allá Ya se miran ahí Hay un bebé Hay No sé ¿Cuántos hay Eric? Tres crías Hay unos cuatro adultos Sí Hay otros dos más atrás Bueno Vamos a A ver Cómo nos sale La foto Los elefantes Usan su trompa Para saludarse Para beber Para manipular objetos Para bañarse Y solo en la trompa Imagínate Tiene 40 mil músculos En relación A 600 Que tenemos Los humanos En todo nuestro cuerpo Además Botsuana Tiene la mayor cantidad De elefantes africanos Unos 130 mil Que representan La tercera parte Del total de elefantes En todo el continente Otro dato Que llama la atención Es que la cacería De elefantes En este país Estaba prohibida Pero en 2019 La volvieron a permitir Los elefantes Se encuentran aquí Comiendo unas frutas Pequeñas amarillas Llamadas mangostín Y no se han movido La mayor parte De veces Nos están dando Las nadas Pero a veces Podemos lograr Unas buenas fotos Ya se nos está acabando La luz Bueno Esto fue nuestro primer día En el Ocabango Ya se nos fue la luz Así que Mañana será otro día Ojalá Encontremos también Un leopardo Miren nomás Cómo nos reciben En este campamento Miren esta cava de vinos Con un esqueleto De jirafas Está de locos En el Ocabango Ya vino nuestro avión Para el siguiente campamento Solo tenemos Cinco minutos Para que se bajen Las personas que vienen Y que nosotros Jugamos con todas Nuestras cosas Espero que no olvidemos Nada de nuestro equipo Listos Para la acción Qué alegre Bueno De Yao Nos vamos con Pau Al siguiente campamento En Búmbura No encontramos Elefantes en el agua Y la presión Por lograr la foto Y no perder mi trabajo Se hace Más Grande El Ocabango Es un río Que nace en Angola Pero que en lugar De desembocar En el mar Tiene un delta En el desierto Del Kalahari Este sistema fluvial Es de 1.600 kilómetros De longitud La mejor forma De entender La estructura Del delta El Ocabango Es desde el cielo Miren esta imagen Que fue tomada Desde la estación Espacial internacional Miren cómo se ve Este abanico De ramagnificaciones Único en el mundo Estamos justamente Llegando a un lugar Que está bastante Indundado Y a lo lejos Podemos observar Un elefante Que está Comiendo Y jugando Con el agua Así que Vamos a tratar De llegar A acercarnos Con el dron A ver cómo nos va Miren Miren Un dato interesante Sobre el delta Del Ocabango Es que toda el agua Viene de Angola Y viene a estos lugares Y en verano Es cuando está Lleno de agua Y en invierno O sea Durante el verano Se va secando Y en invierno Cuando está lloviendo Es cuando ya está seco Entonces el invierno Vuelve a llenar Toda esta parte Justamente Hoy estamos en invierno Por eso vemos Mucho menos agua Que la habitual Pero toda esta parte Está inundada Y tendríamos Que estar pasando Aquí con algún Un tipo de bote O algo así Ahorita podemos Transportarnos Y justamente El día de ayer Que vimos Los elefantes Los elefantes Iban a islas Pero como no hay agua Está seco Verdad Pero si miran Cabal Estos islotes Donde hay mucha vegetación De las cuales Ellos se alimentan Entonces Todo esto Todo esto Está lleno Y lleno De agua En verano Bueno Ya estamos aquí Por esperar Que venga el avión Ya viene en camino Ahorita vamos a salir Fuera del parque Del Delta Encontramos al elefante En el agua Pero sin snorkeling Nuestra última oportunidad Nos vamos Hacia el último Campamento En Kingsport Y tenemos que Si o si Lograr la bendita foto El guía Nos acaba de decir Que hubiéramos venido ¿Saben qué? Hace un mes Ya que ahorita Tenemos un 99.9 De probabilidad De no encontrar Ningún elefante En el agua Otro día más Sin la foto Encontramos Todo tipo de animales Menos De elefantes No tienen idea De la frustración Que siento Bueno ya Después de varios días Comimos entre 4 Cuando va bien 5 horas El distancio Se va acumulando Y eso Ya La dificulta Más el tema De mortos Y todo eso Pero Ya estamos En el último día Ya ver Suerte Tenemos Esto Nos quedan Los elefantes En el agua El problema Es que los elefantes Se dispersan Porque encuentran agua Cuando acaba de llover Y antes La única fuente Es el agua del río Entonces Es bastante seguro Verlos en grandes cantidades Pero ahora Que está lloviendo Ya están migrando Entonces Hacemos Que desespero Por el campo Estamos buscando elefantes Que crucen la frontera Porque aquí Es de los pocos sitios Donde Se les puede ver Haciendo snorkel Van con su trompa Sobresaliendo en el agua Entonces Estamos en busca De esta escena Vamos Guiándonos Por el instinto De Fanny Para Buscar A estos Elefantes El problema Es que Nos avisaron Que como Si hubiéramos venido Un mes antes Hubiéramos visto Muchísimos elefantes Cruzar Pero justamente Ven Acaba Acaba de llover O sea Han ido Varias lluvias Por lo tanto Los elefantes Se encuentran agua Por doquier Y no tienen necesidad De caminar Las probabilidades Son remotas Pero esperamos Que tengamos La oportunidad De hacerlo Solo nos queda Ahorita Durante todo el día Y en eso Nos vamos a enfocar Aquí es Supuestamente Donde cruzan Los elefantes Pero No se ve Ninguno Y hay una vista Muy Profunda Y no miramos Ni señas Bueno Ya va a pasar Todo el día Están buscando Buscando Nos avisaron Que Hay otros animales Aquí Unas jirafas Vamos a ir A buscarlas Y Pues ni modo Así es la vida No No hay elefantes Apenas entiendo Que es lo que están Diciendo en la radio Y parece que hay elefantes Que están por cruzar El río Ojalá sea cierto Y que lleguemos A tiempo Ahorita Los nervios Los tengo De punta Son Nuestros últimos Minutos Y de ahí De regreso a casa Ocho minutos Ocho minutos A ver si llegamos Con buena luz Y a ver si lo encontramos Ahí están los elefantes Ahí están los elefantes Qué alegre Ahorita nos bajamos Del carro Para tomar fotos Bajo A nivel del agua Cerca del carro Por si Nos han visto Descubre De regreso a casa A nivel del agua Y a nivel del agua Cómo De regreso a casa A nivel del agua Cómo Ochoa En medio de un momento de nervios el macho se está desviando de la manada y nos viene a embestir. Ahí viene, ahí viene. ¡Bien! ¡Es una experiencia increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué impresionante! Madre de estar hasta en tu corazón. ¡Oh, Dios mío! Objetivo cumplido. ¡Wow, wow, wow! ¡Un, dos, tres! ¡El puto nervio! ¡Bud! ¡Qué impresionante, dos! viste como el ah no hombre you know faith is the last thing you have to lose thank God thank God I am really thankful to God I have juice you have juice? not a beer I want you to celebrate in the moment I'm celebrating with juice, I cannot drink bueno yo no tomo para los que no sepan pero yo respeto mucho las creencias de cada quien y ahora le doy gracias a Dios, salud que maravillosa salud gracias a Dios a nuestro amigo aquí y a nuestro amigo Fanny que pasaron de allá para acá elefantes, unos se hundieron sacaron la trompa los alegaron los hipopótamos miren los nervios miren eso, sudando nervios de verdad yo le doy gracias a Dios porque no es casualidad que en el último momento antes de irnos nos dio la última foto en la fotografía que faltaba no es ninguna mentira se los juro no es ninguna mentira la última en atardecer con hipopótamos protestando en el agua la verdad que doy gracias a Dios por estas oportunidades son no de verdad en otras palabras temas hasta de de llorar no es mentira lo doy gracias a Dios porque es mucha emoción parte de la emoción de haber visto esto es que esta foto era la más importante del viaje igual para los que no crean cada quien tiene derecho no creer o creer pero Dios me dijo que para que miran que eran sus fotos y no las mías que me iba a dejar la mejor foto al final de la tarde en el último día esto me ha sido con Dios increíble increíble una más una más desde la Antártida hasta lo cabango y las una más para tatuarse en la memoria bueno con Fanny nos fuimos rapidísimo logramos venir a tiempo por poco y no lo logramos él es el héroe por el cual pudimos llegar a ver este hero yes now I'm going to ask you something can you go a little bit further ok yes no hay mejor cierre para National Geographic que ver cruzar los elefantes de Namibia a Botswana por un río la verdad que ahorita hasta no pudimos grabar nos persiguió el macho el último macho el macho alfa fue increíble increíble no tengo palabras para decir que experiencia fue esta a correr o paralizarse no hay otra y correr fue esa opción si nos tuvimos que subir tuvimos la oportunidad de bajarnos no pudimos filmarnos pero bajamos y nos dijeron que nos tuvieron que subir rápido y salimos corriendo o sea que fue increíble nunca había tenido un elefante tan grande tan cerca y en dirección y contra uno venía rapidísimo contra uno así que muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad de mucho corazón no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes para más aventuras alrededor de Andor de Andor de Andor